Te veo, te veo papi ¿Qué pasa papi? Papi, papi, qué pasa papi Pichimamon Pichimamon Pazooka Rude What the hell is that? I, 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 I Para que compres a tu compas Hierro vamos a comprar un enemigo Que bonito Ahora si vienen los chidos Donde quedemos, no crees tu Yo no conozco nada Tampoco, wey No, wey Nos salimos Vamos a ser friends Hey, Tyler, what's up Hey, a ver, a ver, sin disparar Sin disparar Ahora, 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 sin disparar De compas, de vos como ustedes Hey, 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 qué pedo Es otro wey ese, es otro wey Es otro wey El que dispara Sí No, hey, qué pedo Oh, soy, eres tú Ey, esperate, esperate No, 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 no Wey, qué pedo, son ustedes Sí, sí, sí Hey, Mario, es que es otro equipo Alright Está el culero, ahí está el culero Ahí está el culero Ey, ey, ey Ey, pero eh Me voy a platicar conmigo mínimo, wey Cuenta muy chiste, wey Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí está, ahí era. ¿Era? Para que compres a tu compa. Vamos a estrenar un 900, güey. No, falta un ch... Dile que ni pedo que se quede viéndonos. Falta, falta. Aquí, ala, me encontré un chingo de feria, güey. Te robamos a comprar un enemigo, qué bonito. Sí, ahora, fáltalo, güey. Me lo quitaron, güey, me lo quitaron. Güey, espérate, espérate. Neta, no puedo tirar el dinero, güey. Está glitcheado, ok. Mátame, 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 mátame y me revives a mí también. Mátalo, mátalo. Mátame, güey, mátame a mí, güey. ¡Anda, güey! Que no quiero ver, no quiero ver. Mátame, güey. Mátame, mátame, cabrón. Ay, cabrón. Eh, qué chau. Qué rayo, mira, funcionó. Ahí viene, viene, güey. Y tu otro compa, qué chau. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde está? Eh, qué pasó, güey. ¿De qué? Sí. Lo mataron, güey. Oh, qué vainas. Va a ser mío, güey. ¿Cuál vainas? Hey, tío, man. Hey, tío, man. LAPD, drop your weapons. Let's be friends. I love USA. I love USA. Don't shoot me. Don't shoot me. Okay. Amigo, amigo. ¿Qué nevisa, amigo? Hey, where are you? We're coming with our hands up. Don't shoot. Hey, I'm here. I'm here. You see me? I see you, I see you, papi. ¿Qué pasa, papi? Hey, papi. Papi, qué pasa, papi. ¿Qué pasa, papi? No, 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 no. Güey, qué atrepeado, güey. Está bien, gran alma, pa, güey. La neta, güey. Imagínense, güey. Ahorita es el primer día, güey. ¿Cómo estaremos ya en unos seis meses ya de este juego? Acá ya bien acostumbrados. Bien atrepeados. ¡Ay, ya quiero el viejo! ¿Qué no es un p***o más? ¿Qué pedo? ¿Cuándo sale, güey? ¿Son cuatro? Unos minutos más tarde. ¿Qué perra va a estar la isla de este juego? Sí, güey. Ay, pues sí, pero mucho c***o, güey. Por si ahorita ya me andaban chillando con un vato. En isla se iba a salir bien ardido, güey. ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡No! ¡Sí! ¡Luchas, luchas! ¡Van a m***ar, perros! ¡Arriba, México! ¡Arriba la revolución mexicana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay uno más abajo, Kiki! ¡Hay uno más abajo! ¡Vas a m***ar, palo! ¡Arriba, México, p***o! ¡Vas a conocer a Emiliano Zapata en vida, cabrón! ¡Van a... ¡De profesional me la p***a, güey! ¡L.A.P.D., get the f*** on the ground! ¡L.A.P.D.! ¡Vas a conocer a Emiliano Zapata, p***o! ¡Arriba, México, perros! ¡Chapa, chapa! ¡Arriba, México! ¡Arriba, la revolución, perros! ¡Ayúdenme, cueros! ¡Se va a caer, hermano! ¡Ayúdenme, cueros! ¡Ah, am I here, bro! ¡A la v****! ¡Vamos a la v****! ¡Somebody's coming in! ¡Vamos a la v****! ¡LAPD! ¡LAPD! ¡Holy s***! ¡Mam, help me! ¡I don't wanna die! ¡Please, no me maten! ¡What happened, p***o? ¡Ay, ahora consume a mamá, m***a! ¡Woo, wooo, wooo! ¡Sale me! ¡Give me food, p***o! ¡Bruh, shut up! ¡Help me, bro! ¡My leg is broken! ¡Nobody's gonna f***ing help you, bro! ¡Oh, c***o! ¡Oh, that fell! ¡Oh, s***o! ¡J***o, m***a, m***a! ¿Qué's going on in that house? ¡Ok, I'll show you something, daddy! ¡Dejame me saco de p***o! ¡Bruh, we can play music! Let's be friends! So, we can make a friendship, dude. Yeah, that's what I'm saying, bro. Yeah, you guys wanna group up, or what? Yes, sir. Yes, sir. I don't care. I have a bazooka, m***a! abrazo sonáticas yo hablo muy rápido hablando Fanее pa 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 NI ba Jacinta hey I am in the window I am in the window you see me ¡Bazooka! ¡Alejandro volio verga! ¡Oh, hello! ¡Oh, what the fuck! Oye, ¿ya viste donde nos apareció Fins? Pinche lados opuestos del mapa, wey Si volamos al mismo tiempo nos pudiéramos dar un beso en el aire ¿Crees que este beso sea posible? El beso imposible By Leonardo DiCaprio Cada vez te veo, wey, te veo ¡I can show you the world! A ver, acércate, acércate, el beso, el beso, el beso, el beso, acércate, acércate... ¡Ohh! ¡Chupada de huevo! Oh, oh! No, 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 no.